Hola, es un gusto saludarte. Tu amiga Diana Cifuentes el día de hoy desea compartir contigo jugos para desintoxicar el cuerpo. Este importante órgano se encarga de eliminar los resbidos del cuerpo y absorber toda el agua de ellos. Al estar siempre a presencia de toxinas, es importante su limpieza y mantenimiento. Por eso, hoy quiero mostrarte unos excelentes jugos para el colon. Jugos para desintoxicar el cuerpo en general. Un remedio eficaz para tener un organismo más sano es con la preparación y toma de jugos naturales. Estos participan activamente para mejorar los órganos vitales de tu cuerpo. Lo mejor de todo es que son de fácil y rápida preparación con elementos que podrás encontrar en cualquier frutería o abasto. Jugo para limpiar el colon. Para crear los mejores batidos para desintoxicar esta importante zona del cuerpo, tú necesitas frutos y elementos con alto contenido de fruta, agua, vitaminas y minerales que proporcionan un ligero efecto laxante. Estas propiedades son elementales para eliminar todos los desechos acumulados en el colon. Jugo de piña, pepino y aloe vera para el colon. Para realizar esta increíble bebida, tú solo necesitas una taza de piña en cuadritos, medio pepino pelado y media taza de gel de aloe vera. Basta colocar todos los ingredientes en el vaso de tu licuadora, junto a medio vaso de agua. Procesa hasta licuar bien todo y que no queden grumos y listo. Bebe este rico jugo todos los días al despertar, en ayunas y por la tarde. Tómalo el tiempo que sea necesario, para que veas resultados increíbles en menos de una semana. Y recuerda que la ingesta de los jugos tiene que ir acompañado con una alimentación lo más saludable que tú puedas. Continuamos. Jugo de kiwi, pera y linaza para desintoxicar el cuerpo. Un jugo fácil de preparar y muy delicioso, por cierto, es el que se elabora con un kiwi, una pera en trozos y sin semillas, una cucharada de linaza y medio vaso de agua. Vas a licuar todo bien para que no queden grumos. Si tú lo deseas, puedes endulzar con miel de abeja. Consume esta bebida todos los días, junto o luego de tus comidas. Al cabo de dos semanas tendrás un organismo más saludable. Jugo para la colitis de zanahoria, perejil y manzana. Es una bebida ideal para reducir la inflamación del colon. Tú debes tener una manzana, una zanahoria pequeña y una ramita de perejil. Lava muy bien todos los ingredientes y los haces en cuadros. Ingresa todo en el vaso de licuadora, junto a medio vaso de agua. Licúa todo hasta que quede homogéneo y sirve. Bebe una toma en ayunas y otra luego de la comida por al menos dos semanas o hasta desinflamar completamente tu colon. Te recomiendo beber esta bebida regularmente para evitar molestares en tu estómago. Jugo de tres tomas para limpiar el colon rápido. ¿Qué será el jugo de tres tomas? Ahorita te voy a explicar cómo se prepara. Para esta bebida necesitas una manzana y una pera sin semilla, 15 hojas de espinaca, una zanahoria limpia y sin cáscara, el jugo de cuatro naranjas y un vaso con agua. Vas a agregar todos los ingredientes en el vaso de licuadora. Licúa todo hasta que quede bien mezclado y listo. Consume sin colar, bebiendo un vaso en ayunas, otro por la tarde y el último antes de irte a dormir. Hazlo por al menos 12 días. Será una solución efectiva y rápida para depurar y limpiar tu colon. Ahora que tú ya tienes toda la información en tus manos, ¿qué esperas? Prueba y disfruta estos jugos en diferentes días. Así elegirás tu favorito. De esta manera llegamos a mi sección favorita. El día de hoy voy a saludar a Cajildi, Jurich, Ángel Agustín Jiménez, Wilmer Enrique Tucán. Quiero decirles que en nombre del equipo de Dianas y Fuentes les damos las gracias por estar suscrito en nuestro canal. Recuerda activar la campanita para que tú seas el primero o primero a recibir nuestro siguiente video. Te hago la cordial invitación a que si tienes alguna pregunta o duda, tú puedes dejarla y con mucho gusto te la responderemos lo más pronto posible. Es muy fácil reconocer la bondad porque siempre es humilde y muy sencilla. Que tengas un buen día.